También saludamos al frente al maestro Fernando Solana, profesor del Centro Universitario de los Lagos y responsable de la Cátedra, Sergio Pitol. Antes de comenzar con este evento, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en el recinto, doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. Doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica. Maestro Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo. Doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Asimismo, agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañan tan amablemente. Rosa Zárate Cedillo, presidenta del DIF de Lagos de Moreno. Licenciado Marco Antonio González Ortiz, director del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, Jalisco. Maestra Gloria Vanessa Gómez Lío, directora de la UNIVER de Lagos de Moreno, Jalisco. Licenciada Hortensia Esparza, responsable del Área de Psicopedagogía de la UNIVA. Y también de la licenciada Diana Villalobos, asistente del director de la UNIVA. Tenemos el gusto de saludar también al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, que en estos momentos nos está sintonizando a través del 104.7 de frecuencia modulada. Al final de esta conferencia tendremos espacio para entablar un diálogo con la doctora Marta Lamas, para lo cual les pedimos reservar sus preguntas y comentarios al cierre. Escuchemos ahora al maestro Fernando Solana, quien nos presentará a la doctora Marta Lamas. Buenos días a todos. La cátedra Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, ya lo dijo la maestra Marina, repetiré. Se enorgullece en dar la bienvenida a la doctora Marta Lamas, quien impartirá la conferencia Feminismo y Postfeminismo. Antes de ofrecer una breve semblanza de Marta, una antigua y muy querida amiga, a quien agradezco mucho su presencia, quiero agradecer también a las autoridades del centro, al doctor, al rector doctor Aristarco Regalado, a la secretaría académica, doctora Rebeca García Corzo y al secretario administrativo maestro Carlos Palafox, su buena disposición con la cátedra Sergio Pitol y su generoso auspicio para realizar sus actividades. Decía Carlos Marx que para qué querer ser algo cuando se es alguien. Marta Lamas es alguien. Y su obra escrita, su presencia pública, su participación social, su vida académica, su compromiso político, que el feminismo lo es, hacen de ella un referente intelectual y cultural de nuestros días. Toda modernidad democrática, toda modernidad a secas, pasa por la liberación femenina, por el radical equiparamiento de las mujeres en el mundo público y privado, en el mundo externo y aún en el mundo interno de la conciencia personal. A esa utopía posible se ha dedicado ella con inteligencia y con pasión. Marta Lamas es doctora en antropología e investigadora de tiempo completo, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es articulista de la revista Proceso y comentarista televisiva. Ha recibido distinciones y premios diversos. Sus dos libros más recientes son La Interrupción Legal del Embarazo, el caso de la Ciudad de México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y El Fulgor de la Noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, publicado por Océano. De igual manera que lo hizo Marina, les pido un fuerte aplauso agradecido por la doctora Lamas, quien empezará su conferencia en estos precios instantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar poco del feminismo. Bueno, el feminismo es, bueno, antes también yo estoy muy agradecida de estar acá. Y muchas gracias, señor rector, por su presencia. Y gracias a mi amigo Fernando, que me convenció de que viniera. Y la mayoría de las personas considera el feminismo como una lucha de mujeres que a lo largo de distintas épocas y con especificidades locales han desarrollado protestas individuales y también resistencias colectivas ante la injusticia de su subordinación social y política. Se llama feminismo porque empieza cuando las mujeres no tenían derecho a votar, no tenían derecho a ir a la universidad, no tenían una serie de derechos. Hoy en día, que esos derechos ya se han conseguido y que estamos en el siglo XXI, tal vez habría que pensar en un hombre como una lucha por la equidad, que es igualdad con reconocimiento de las diferencias. Existen muchos feminismos con distintas tendencias dentro del movimiento social, con distintos postulados del pensamiento político y con diversos enfoques de la crítica cultural. Por eso es imposible hablar de feminismo como una sola cosa. Se puede escuchar a una feminista y pensar que todo el feminismo es así, sería un error. Por lo tanto, les recuerdo que lo que hable yo es solamente una de las tantas tendencias del feminismo en la que me siento integrada y representada, pero que va a haber muchísimas feministas que a lo mejor van a discrepar de lo que yo también digo. El día de hoy no me voy a centrar mucho en hablar de feminismo, para empezar, porque el boleto de avión que conseguimos, tengo que abordar a las 2.45 y tengo que salir corriendo. A la una y media salimos de acá para llegar corriendo al aeropuerto. Entonces, yo había calculado mal, hice una ponencia muy amplia sobre feminismo y sobre postfeminismo y como creo que la mayoría algo sabe del feminismo, aunque sepan puras cosas malas y feas y horribles, pero alguna idea tienen de estas locas feministas, me pareció más interesante hablar del postfeminismo, porque también desde el postfeminismo se habla de feminismo. El feminismo ha sido una fuerza social para conseguir leyes más igualitarias, para conseguir políticas públicas con acciones afirmativas, pero a pesar de que ha sido una fuerza crítica generadora de ideas, hoy en día las feministas en tan totales carecemos de una representación política sustantiva. No hay una bancada feminista, no tenemos ni a senadores ni a diputados que se asuman públicamente como feministas, sí a alguna diputada, pero muy escasa. Y yo creo que esa ausencia se debe a esta mala fama que tiene el feminismo, a la que contribuyen lo que yo considero que son posiciones mujeristas, que solo hablan de la mujer, que solo defienden a la mujer y que no han podido, digamos, visualizar que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, pero diferentes como sexos. En tanto seres humanos tenemos las mismas virtudes, los mismos vicios, las mismas aspiraciones, las mismas necesidades. En tanto cuerpo de hombre o cuerpo de mujer tenemos diferencias. Y lo que hoy vamos a presenciar en México, y es una presencia diferenciada según la parte del país en la que estemos, es un giro antifeminista, sobre todo en una generación de jóvenes, y también una moda de feminismo que banaliza y que comercia con esta idea de feminismo, pero sin consecuencias reales en las prácticas y en las políticas públicas. Las transformaciones socioeconómicas y culturales provocadas por el neoliberalismo han producido cambios en estos mandatos tradicionales de género, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y también cambios en las maneras de sentirse mujer o sentirse hombre. Sin embargo, ha ocurrido una poderosa regresión, una regresión a y una exaltación de ciertos esquemas tradicionales de la feminidad. Es en este contexto donde la postura calificada de posfeminista gana visibilidad social con un discurso sobre la libertad y la agencia de las mujeres, pero encaminado al consumo y a la imagen. Lo veníamos hablando en el camino, que es necesario comprender que el término posfeminismo alude a un fenómeno político del capitalismo tardío, al mismo tiempo que nombra una tendencia académica, un giro hacia el postestructuralismo, y es una categoría descriptiva de la cultura popular. El posfeminismo en política, el posfeminismo en la academia y el posfeminismo en la cultura popular están vinculados entre ellos y se entremezclan. Hay muchos análisis de la postura posfeminista como un fenómeno comunicacional que va trazando los contornos de un nuevo mandato de feminidad. ¿Qué es lo que se espera hoy de las mujeres? Y en estas, ¿qué se espera hoy de las mujeres? Pues se espera que ya dejen atrás esa cosa horrenda que se llama feminismo. Así, según una crítica británica, Angela McCrubbie, el término posfeminista califica una situación marcada por un nuevo sentimiento antifeminista que se burla o rechaza del feminismo y que lo hace poco atractivo para las mujeres jóvenes. Las nuevas fuerzas que se oponen a lo que podría ser una liberación humana para hombres y para mujeres adoptan hoy formas de gobernanza, modernas e ilustradas, que retóricamente hablan de igualdad o de equidad de género, pero las nuevas tecnologías de género que operan usando el discurso de la libertad y del progreso empiezan a encerrar a las mujeres y a los varones jóvenes en dependencias consumistas e inseguridades personales. El posfeminismo en la cultura popular se ha apropiado de un lenguaje feminista del derecho a decidir, el derecho a decidir sobre tu vida, tu cuerpo, se ha apoderado del término de empoderamiento, que me parece un término espantoso, para transformarlo, esta independencia y este empoderamiento, en el derecho a comprar y hacer lo que se quiera. Así, ha vendido una imagen de liberación y de progreso que esclaviza aún más. De ahí que el crítico Byung-Chul Han, que coincidió con Fernando en la lectura, diga, por ejemplo, que hoy en día la cirugía plástica que muchas jóvenes hacen en sus narices o en sus chichis y la obsesión por el fitness que tiene a muchos muchachos haciendo músculo, sean nuevas formas de lo que Foucault llamaría del disciplinamiento. Jóvenes, varones y mujeres están siendo troqueladas por estos modelos aspiracionales mediáticos y los valores neoliberales que han sido transmitidos, dan una idea de liberación simplemente como la libertad para consumir, para tener relaciones sexuales más libres, para vivir sin ataduras. Poco a poco, los medios de comunicación masiva han ido definiendo nuevos códigos y reglas del juego de la feminidad y de la masculinidad. Las mujeres jóvenes son representadas mediáticamente como alivianadas, sexys y asertivas. Las jóvenes de hoy, básicamente las profesionistas universitarias, son retratadas como autosuficientes que, aunque ganan su dinero, también quieren gustar y ser deseadas. Por ello, retoman los modelos de feminidad que ofrecen los medios de comunicación. Ropa sexy, uñas pintadas de colores o corazoncitos, escotes, taconzotes, se las representa como graciosas y femeninas, pero también como asertivas y liberadas. La industria de la belleza y de la moda que aprovechan el poder adquisitivo de estas jóvenes solteras las incitan hacia la libertad del consumo. Es en este grupo de clase media y de menos de 40 años el que cree o que el feminismo es algo que ya pasó, o que el feminismo es algo horrible que a lo mejor unas viejas bigotonas, amigas de su mamá, traían en la cabeza. El mensaje es la libertad sexual y el derecho a ser económicamente independiente se vuelven un objetivo. En la actualidad hay muchas mujeres jóvenes que se declaran yo no soy feminista e incluso algunas que se asumen feministas ya no hablan de emancipación que implica una transformación de las condiciones colectivas, luchar por la emancipación de todos y todas no es lo mismo que el empoderamiento en donde tú te empoderas individualmente. Hay un quiebre generacional indudablemente donde los objetivos que en un momento fueron los objetivos iniciales de esta segunda ola del feminismo en la que yo pertenezco, lo personal es político, se han transformado en reivindicaciones puramente personales. hay una postura diría yo falsamente progresista pero subrepticiamente conservadora que redefine al feminismo en términos individualistas que se centran en decidir tu estilo de vida y en reivindicar el placer de consumir. Lo significativo es que la actual cultura mediática inculca aspiraciones sobre un modo de vida y un cierto aspecto físico y promueve no solamente la actitud de yo no soy feminista sino la moda de todos deberíamos de ser feministas como en la actualidad es retomado el título del libro de la nigeriana Chimamanda Gnosi Adichie que justamente la compañía de moda Cristian Dior sacó una camiseta que vale 550 euros o sea como 12 mil pesos de Cristian Dior que dice We should all be feminists Entonces, los principios feministas como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo se han filtrado a las vidas cotidianas y han producido un nuevo régimen de significado de género que ofrece una forma de igualdad concentrada en la educación en el empleo y en la sexualidad hoy en día el placer sexual femenino debe ser satisfecho en la misma medida que el masculino y estos discursos dirigidos a las chicas y a los chicos jóvenes tienen una retórica individualista que reformula la opresión y las desventajas sociales como si fueran sufrimientos individuales y que plantean el éxito como un logro personal como un triunfo meritocrático en ciertos países está de moda y hay actrices y gente famosa que dice hay que ser feministas y yo soy feministas y nos olvidamos justamente de que muchas veces quienes hacen esas camisetas de 550 euros aunque ya ahora hay versiones de 10 euros de ser feminista las piratas las producen obreras de la maquila en países del tercer mundo que elaboran esta ropa en unas condiciones verdaderamente patéticas de igual forma ya las revistas femeninas explotan este feminismo e incluyen una sección especial junto a las recetas de cocina y las lecciones de cómo maquillarse todo esto es una perversión de esa aspiración que expresa esta escritora nigeriana al decir we should all be feminists de que toda la humanidad sin distinción de sexo se volviera feminista no puedo resumir ni simplificar en estas líneas las complejidades que ha producido este posfeminismo pero sí quiero destacar que la cultura mediática las revistas la televisión las canciones han sido un eje por el cual la mayoría de las jóvenes universitarias de países desarrollados y de algunos espacios de élite como las universidades públicas han transitado en esta dirección el neoliberalismo ha generado una nueva dinámica social y un psiquismo distinto en todas las personas y en el caso de estas jóvenes hay una celebración de ser mujer o ser varón filtrada por una ideología individualista que sustituye al activismo político colectivo esto es parte de lo que una feminista norteamericana Nancy Fraser denuncia cuando señala que el movimiento feminista se ha terminado enredando en una amistad peligrosa con los esfuerzos neoliberales al construir una sociedad de mercado y esto también podría explicar por qué las ideas feministas que una vez formaron parte de una visión libertaria del mundo libertaria y radical en el sentido de ir a la raíz no radical en el sentido de extremismo ¿verdad? ¿por qué estas ideas se expresan cada vez más en términos individualistas? si antaño las feministas criticaron una sociedad que promueve el arribismo laboral ahora el posfeminismo aconseja a las mujeres que lo practiquen un movimiento que antes priorizaba la solidaridad social ahora aplaude a figuras empresariales y políticas totalmente individualistas y en ocasiones deshonestas y voraces la perspectiva que daba antes valor al cuidado humano y a la interdependencia social ahora alienta la promoción personal y la meritocracia pero ustedes pensarán era ingenuo esperar que la fuerza del neoliberalismo no impactara al feminismo y lo ha hecho de muchas maneras una de ellas ha sido la forma en que la política neoliberal ha aprovechado la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres para fortalecer un giro punitivo y carcelario resulta significativo que desde hace rato el mayor interés de muchísimas activistas está centrado únicamente en la violencia sexual y me preocupa el reduccionismo con el cual se aborda y me asombra que otras violencias que constituyen hoy día el campo laboral como la explotación la precarización el desempleo hayan perdido interés para la mayoría de mis compañeras feministas para mí esa es mi mayor preocupación el trabajo que es una cuestión estructural que produce marginación discriminación y sufrimiento y los esquemas laborales de lo que se llama la división sexual del trabajo impactan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres la política neoliberal no ve al trabajo como el conjunto de procesos que permiten generar los recursos necesarios para vivir solo se limita a tomar en consideración aquellos trabajos que involucran flujos monetarios los trabajos de amor que no se pagan la crianza infantil el cuidado de las personas ancianas enfermas o con una discapacidad pero de los cuales estos trabajos depende el lazo social y por lo tanto la sobrevivencia del conjunto social suelen estar a cargo de las mujeres mientras que los trabajos de gobierno de provisión y de defensa están casi en su totalidad a cargo de los varones esta división estructura y valida la desigualdad política y social entre los hombres y las mujeres de manera estrictamente funcional para la marcha de la economía actual así la segregación laboral no solo potencia la discriminación salarial en función del sexo sino que provoca procesos psíquicos diferenciados en los seres humanos además de que produce la sobre representación de los hombres en los espacios de poder político y económico los varones que tienen el monopolio del poder económico político y también religioso fijan los esquemas y horarios laborales sin tomar en consideración las necesidades de las personas casi en la totalidad mujeres que asumen la responsabilidad del cuidado de los seres vulnerables la política neoliberal se caracteriza por una masiva producción ideológica y discursiva que promueve lo que Vincent de Gauchelac califica docilidad activa en las personas afectadas estas exigencias hablan de una cada vez mayor explotación y disponibilidad de los trabajadores y vienen entretejidas en un discurso mistificador que conecta la realización personal con el cumplimiento de los objetivos económicos y esto a las personas hace que se les dificulte movilizarse políticamente ante la injusticia y el dolor que producen unas condiciones laborales alienantes y explotadoras pues la mayoría de las personas viven este problema estructural de la división sexual del trabajo como un asunto personal soy yo la que tengo el problema de que nadie me cuida a mi hijo soy yo la que tengo el problema que mi marido llega tarde del trabajo así la política incorpora retóricamente un principio de igualdad social entre las mujeres y los hombres pero alimenta la desigualdad al no concebir el trabajo y la familia como un solo sistema integrado y a las personas como seres integrales que desarrollan su vida en los dos ámbitos todos tenemos una familia que queremos y que cuidamos y todos tenemos un trabajo que nos interesa desarrollar ahora con la perspectiva que me da la edad puedo ver que sin duda ha habido ciertas mejoras en la situación de las mujeres de nuestro país sin embargo también estoy viendo que hoy en día la realidad es bien compleja veo una conexión entre las fuerzas conservadoras que se movilizaron contra el movimiento feminista a través de acciones tanto mediáticas como de política pública y las nuevas prácticas culturales que funcionan a través de la incorporación y la instrumentalización de ciertas reivindicaciones del feminismo cómo interpretar la cantidad de reacciones negativas que hay ante el feminismo y que aparece en los medios masivos de comunicación al mismo tiempo que aparece esta moda de decirse feminista probablemente el peso brutal que tienen estas revistas femeninas de belleza y de moda que machacan de todas las formas posibles el mensaje de que los logros y los éxitos de las mujeres son resultado de su esfuerzo individual de ponerse a dieta de maquillarse de tal manera de comprar tal ropa probablemente todo esto ha contribuido a este mujerismo mediático nuestro autor consentido Jung Chul Han dice que la técnica del poder del régimen neoliberal no se apodera directamente del individuo por el contrario se ocupa de que el individuo actúe yo hubiera puesto de la persona porque me gusta hablar en femenino pero bueno se ocupa de que la persona actúe de tal modo que reproduzca por sí misma el entramado de dominación que es interpretado como libertad el trabajo de Jung Chul Chan así lo digo es la psicopolítica y él habla de cómo esta psicopolítica neoliberal busca agradar en lugar de someter y la técnica de poder no es de prohibir sino de permitir de maximizar el consumo y de animar a consumir y a estimular nuevas necesidades la crítica a la forma de trabajo que se hace desde esta perspectiva tiene que ver mucho con este discurso nuevo sobre el emprendedurismo hay que ser empresario de ti mismo hay que olvidarte de los derechos laborales de la seguridad social y digamos los jóvenes de hoy que enfrentan una situación de mucha precariedad laboral tienen por un lado el desafío y la emoción de ser un emprendedor de tener tu propio negocio y hacen de esta manera virtud de una necesidad la búsqueda individualizada los aleja de lo colectivo do your own thing sigue tu sueño todo es posible con dedicación échale ganas esta incitación a ser creativo oculta este llamado individualista y el llamado a ser creativo empieza a ser una forma de una nueva gubernamentalidad gubernamentalidad dirigida a los jóvenes que les quita esta idea de los derechos laborales y de las responsabilidades sociales hay una paradoja que es que esta promesa de libertad y creatividad difumina borra oscurece los riesgos y los peligros externos que implica esta erosión de los derechos laborales y que encubre la precarización y además al mismo tiempo con este individualismo que promete libertad y empoderamiento se erosiona el lazo social fíjense se denomina lazo social el vínculo entre el individuo y la sociedad el lazo familiar a todos nos importa y lo cuidamos y hay todo un discurso social que dice lo importante que es la familia indudablemente es importante no vengo a decir que no luego están los lazos comunitarios los que somos del lago de Moreno somos distintos de los que somos del norte o de Yucatán o los chilangos horrendos de la Ciudad de México y los chilangos horrendos decimos a mucho orgullo que somos chilangos pero cuidamos el lazo familiar cuidamos el lazo comunitario pero el lazo social va más allá de la familia o de la comunidad y abarca las relaciones con los demás con los que no conocemos y cuando se rompe el lazo social se fractura la cohesión social y se desgarra el tejido social y los seres humanos hemos logrado desarrollar herramientas tecnológicas notables y realizar avances científicos impactantes sin embargo cuánta dificultad para recomponer el tejido social ¿por qué? porque el desgarre más brutal se encuentra en la subjetividad y expresa la erosión de dos elementos básicos la solidaridad con los demás y la reciprocidad con el otro y esta pérdida de los vínculos de solidaridad y reciprocidad tiende a deshacer los lazos que sostienen el entramado social y nos afecta a todas las personas obvio que el lazo social se fragmenta y se debilita por las consecuencias de la explotación económica y de la dominación política por el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo por los procesos de exclusión y de discriminación sin embargo las reflexiones sobre el estado desgarrado de la sociedad hablan de otras cosas pero no hablan de lo que se llaman las tensiones psíquicas de la subjetividad que fracturan esta posibilidad de estar juntos con una cohesión y sin desgarramiento al acabarse la posibilidad de hacer un proyecto de vida incluyente y compartido con la colectividad se termina también la estabilidad psíquica esto es precisamente lo que en psicopolítica analiza Jung Chul Han ahora si lo dije bien a ver el feminismo que yo suscribo y del que quería hablarles antes a lo mejor con más detalles pero ya con sus preguntas veremos para dónde nos vamos plantea volver a politizar lo que ha sido sometido a una intensa individualización el trabajo para Nancy Fraser esta feminista de las que le hablo hay tres dimensiones de la justicia uno conseguir la redistribución en la esfera económica dos conseguir el reconocimiento en el ámbito sociocultural y tres conseguir la representación en lo político la redistribución en la esfera económica es un proyecto súper complicado que implica que nosotros para empezar como ciudadanos de a pie empecemos a pagar impuestos para que ese dinero se pueda invertir en obra pública implica cambiar muchos de los usos y costumbres de la política y de la administración pública que no está encaminada bien el reconocimiento en el ámbito sociocultural implica aceptar que hay muchas personas distintas a nosotros que México es un país diverso que hay afromexicanos que hay personas transgénero que hay una diversidad de maneras de ser y que todos son igual que nosotros seres humanos y ciudadanos y la representación en lo político es lo que no existe por ejemplo en la conferencia nacional de gobernadores que son puros señores y la gobernadora de Sonora o en la secretaría de hacienda o en la secretaría de gobernación y en todas esas fotografías en donde en un país donde la mitad somos mujeres no estamos representadas y esa es la gran discusión sobre la paridad y lo que hace Nancy Fraser es que nos va a argumentar con mucho cuidado en un libro que ya está traducido al español y se llama Fortunas del Feminismo que en esta fase del capitalismo tardío en este neoliberalismo que estamos viviendo se cambió el contexto para los movimientos feministas se resignificaron sus objetivos emancipatorios y se reorientó el sentido de sus luchas Fraser plantea que al neoliberalismo le resultó muy conveniente el movimiento feminista porque en este momento se necesitaba que las mujeres entraran masivamente al mercado laboral asalariado y el discurso feminista del empoderamiento lo hizo parecer como un avance progresista con un costo altísimo en términos familiares de crianza y de cuidado pero lo que esto ha producido este empoderamiento y esta entrada masiva de las mujeres al mercado laboral es que se ha ido desgastando la idea de un bien común o de un beneficio colectivo hoy en día ser feminista o llamarse feminista ya no es una práctica política dirigida a la emancipación de todos sino puede ser una moda o puede ser mujerismo o puede ser solamente pensar en la violencia hacia las mujeres y olvidarnos de la violencia que hay también brutal contra los hombres el feminismo parece que ya no es una categoría sino que es un lema comercial cuando vemos estas camisetas de que todos deberíamos de ser feministas y por eso es muy importante empezar a discutir y a movilizar una nueva voz feminista que sea verdaderamente radical en el sentido de ir a la raíz no de extremista que recupere la importancia de la cultura del trabajo y el anhelo libertario de un feminismo abierto a todos los seres humanos independientemente de su cuerpo de su identidad de su religión de su lo que quieran quiero cerrar no sé ni cuánto tiempo llevo pero quiero ¿qué? voy a ir cerrando nada más cierro con una cita de mi gurú yo tengo gurú mi gurú se llama Carlos Monsiváis que fue mi mentor un escritor y crítico de la cultura que tenía una idea muy positiva del feminismo y que decía el feminismo es un elemento que trastorna el control patriarcal revisa las tradiciones hogareñas rechaza la idea del cuerpo de las mujeres como territorio de la conquista masculina reivindica la autonomía corporal se emancipa de la dictadura moralista y da origen a un discurso que obliga a una nueva elocuencia hasta ahí la cita de Monsiváis concluyo concluyo estas palabras con la esperanza de que las feministas las que se sienten feministas y yo incluyo a los hombres hay hombres que se sienten feministas aunque hay feministas que niegan que los hombres puedan ser feministas pero eso también es un debate concluyo con la esperanza de que seamos capaces de ver la diversidad que existe entre las mujeres reconocer lo que compartimos con los hombres y que seamos capaces de desmontar tanto el mujerismo como el victimismo inscritos en muchas de nuestras conceptualizaciones e intervenciones solo así podremos tomar decisiones con más responsabilidad e incluso podremos acercarnos a un objetivo que compartimos con otros grupos sociales que para mí es el de reparar el tejido social de nuestro país tan desgarrado hoy en día muchas gracias agradecemos a nuestra conferencista por esta charla bueno por esta conferencia y ahora abrimos el espacio a preguntas y comentarios les vamos a brindar el uso del micrófono a quien levante la mano entonces yo quisiera hacer una ronda de tres preguntas y anotarlas y contestar y así para que ni sean todas de un jalón ni una por una buenas tardes bueno tiene un poco relación mi pregunta con lo que decía al final recuerdo mucho las palabras de Silvia Federici en la que hablaba sobre cómo es que realmente el feminismo tiene que vincular también a los hombres para luchar contra este sistema neoliberal que nos somete a ambos entonces en qué sentido nosotras o si está bien nosotras hablar de la inclusión o cómo podemos incluir a los hombres en este movimiento y en esta pues este sistema que realmente pues nos está llevando a muy mal el camino a todos y está destrozando el tejido social y nos afecta a ambos sexos bueno y a toda la diversidad gracias buenos días muchas gracias yo tengo una duda con respecto a este movimiento de feminismo a mí me encanta de hecho es de los temas que por mucho tiempo estoy como investigando hay una situación que a mí en lo personal me está preocupando con este movimiento social que se está dando la mujer cada vez está participando en más espacios públicos más espacios de trabajo y lo podemos ver pero curiosamente están en las gasolineras en lavando coches en las oficinas con puestos que antes eran destinados a muchos hombres y decimos qué padre que se está permitiendo que las mujeres estudien qué padre que las mujeres tienen libertad sobre su sexualidad y qué padre que puedan trabajar y ya no dependan siempre de que el hombre le dé pero a mí me preocupa qué está pasando con los hombres hoy porque las mujeres estamos en todos los espacios y el hombre no tristemente no se confía en el hombre como cuidador de los hijos y yo digo quién sabe cómo se va a desestructurar esto mi pregunta es ¿qué propone usted para este movimiento? Bueno, creo que el problema es que vivimos en una jerarquía que es una ilusión el asunto es aquí cómo abordar un trabajo colectivo porque realmente la mujer es la que organiza todo bueno allá fueron tres y dos tienen que ver con los hombres a ver o sea yo soy de las que creo que tiene que haber cantinas solo para hombres cantinas solo para mujeres y cantinas mixtas que hay veces que las mujeres queremos reunirnos solo con mujeres y chismear y el lavadero y que los hombres hay veces que quieren reunirse solo con hombres y que hay veces que queremos mezclarnos entonces yo creo que en un movimiento político dirigido a combatir la desigualdad en nuestro país y a tratar de reparar ese desgarramiento del lazo social va a tener grupos que van a querer trabajar solo mujeres y otros solo hombres y otro mixto mientras el objetivo pueda encontrar puntos de coincidencias es muy difícil incluir a huevo a nadie en nada los zapatos como dicen no entran ni a fuerzas pues yo creo que las personas actúan políticamente cuando algo les duele o cuando algo les apasiona te apasiona intelectualmente y te pones a leer y entonces te vuelves feminista o te duele te duelen las violaciones te duele la discriminación te duelen cosas ¿qué les duele a los hombres? ¿y por qué es tan difícil para los hombres expresar que les duelen cosas? porque la masculinidad está hecha de tal manera de que yo soy valiente yo soy fuerte yo aguanto a mí no me duele nada el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal las mujeres tenemos que ser lindas, monas atentas etcétera entonces los hombres tienen en contra la cultura es muy difícil que un hombre pida ayuda es muy difícil que un hombre se baje del pedestal de la masculinidad si aparte hay grupos de mujeres que les dicen guácala no te juntes pues también se la estamos poniendo difícil yo creo que los hombres inteligentes se están dando cuenta que hay mucho que tendrían que ganar con un feminismo incluyente y creo que hacer debates públicos gracias por la invitación de nuevo Fernando en donde se vea que no todo el feminismo es mujerismo que hay un feminismo amplio y abierto que los incluye va a hacer que cada vez los hombres empiecen a decir oigan pues es que eso de siempre ser el hombre feo fuerte y formal digo también denme chance de descansar y de sentarme y de llorar y de ocuparme de mis hijos y eso va con la segunda pregunta si las mujeres están avanzando sobre el mundo de lo público laboralmente pero no hay un movimiento igual en el mundo doméstico y cuando hablaba para mí el problema es conciliación trabajo-familia y el que nuestros políticos y funcionarios sean básicamente señores que consideran que las jornadas de trabajo tienen que ser jornadas ustedes saben cuánto trabajan los funcionarios de estado aquí está la esposa del presidente municipal que debe de salir antes de las 7 de su casa y llegar a las 11 12 de la noche bueno es decir hay un tema con los horarios y con la concepción del trabajo y la flexibilidad entonces aparte de la dificultad de la masculinidad que todavía hay lugares en donde para un hombre cambiar un pañal es ser un mandilón ¿verdad? aparte de esa dificultad cultural hay dificultades estructurales de cómo está organizado el trabajo entonces claro hay que empezar a luchar por cosas yo creo que las luchas estratégicas en ese sentido soy reformista creo que hay que ir haciendo reformas los permisos paternos que todo el mundo los ve como ay que hueva los permisos paternos 15 días se va a ir de borrachera con sus amigos y me va a ayudar aquí en la casa ¿verdad? bueno cuando uno ve los países escandinavos que dan 6 meses para el hombre y 6 meses para la mujer y si el hombre no toma sus 6 meses no se los puede pasar a la mujer y no hay guarderías para niños de menos de un año entonces hay una obligación del Estado y hay una concepción distinta de la importancia de que hombres y mujeres se ocupen de la crianza entonces ¿cómo le hacemos? pues yo creo que una de las primeras cosas es ver qué han hecho en otras partes del mundo no hay que inventar el hilo negro hay países que ya nos llevan una ventaja tanto en el debate en la reflexión como en medidas concretas de política pública cuando en Canadá pusieron permisos paternos de 3 meses ¿quiénes tomaban los permisos paternos? los trabajadores del nivel más bajo ¿por qué? porque pues si tú eres portero o eres el que limpia o eres policía pues eran 3 meses de dejar de hacer un trabajo fregado pero si tú estás en la competencia laboral los directores los ejecutivos no se querían desaparecer los agentes de venta 3 meses del trabajo porque podían perder un escalón ¿qué fue lo que hizo el Estado? lo que hizo el Estado fue decir el hombre que tome sus 3 meses se le baja se le quitan años a la edad de su jubilación y se le sube el monto de la jubilación en un periodo de semanas el 80% de los trabajadores en el Canadá que tenían acceso pidieron el permiso paterno hay que ir haciendo acciones afirmativas no sólo para las mujeres también para los hombres y esto se tiene que saber se tiene que conocer se tiene que tener discusiones ¿qué significa ser padre? ¿qué significa hacerte cargo de una familia? en las oficinas una mujer puede llegar y decir ay jefe mañana no vengo porque tengo que ir a la escuela de mi hijo un hombre no puede decir eso ¿qué no tienes a tu vieja para que se ocupe de los escuincles? no una mujer puede a las 5 de la tarde decir oigan mi hijo ya sale de la guardería un hombre a las 5 de la tarde decirle al jefe me voy porque mi hijo sale de la guardería entonces tenemos que hacer un cambio cultural impresionante y claro los hombres tienen que empujar esto nosotras ya queremos que ellos se hagan más cargo pero ellos tienen este obstáculo cultural de no ser mandilones de que están metidos en una competencia brutal todo lo que implica la virilidad demostrar que ellos son fuertes que se aguantan que ellos pueden trabajar hasta las 11 de la noche es decir es muy difícil los combios culturales son muy muy largos y claro yo creo que no sé si se quedó claro porque recorté un poco mi ponencia el punto no es un punto individual hay que luchar contra el individualismo o nos liberamos todos o no hay liberación posible por eso cuando me dicen una mujer liberada no, no existen las mujeres liberadas ni los hombres liberados o somos una sociedad más humana más responsable y en donde todos nos liberemos de cosas que nos pesan a todos en diferentes proporciones pero nos pesan a todos no vamos a ir muy lejos nos aventamos una segunda ronda antes de que me vaya yo corriendo al aeropuerto todavía tengo tiempo ah que bueno tenemos media hora a ver hola bueno yo tengo una pregunta hacia usted en cuanto a su opinión este mencionaba lo de que es un aspecto cultural yo a mi edad tengo 19 años convivo con jóvenes de mi edad y siento que es muy difícil porque hay un término que utilizan mucho que es esta palabra feminazi que quiero saber qué opina sobre esta palabra porque bueno en cualquier comentario que sea el más mínimo este lo haces con mis compañeros de 19 años y es lo que te dicen feminazi cuando yo considero y es tan difícil hacerles entender que no lo estás haciendo solamente por ti como mujer sino como por los niños por los homosexuales por los transexuales es muy difícil hacerles entender esto créanme que yo lo he intentado y he dicho que bueno yo opino que el ser feminista no solamente se enfoca en la mujer a lo que mencionaba del empoderamiento que igualmente a mí me parece una palabra fea porque es lo que ha hecho a llevar a la ha hecho que la sociedad piense que el feminismo es de las mujeres que solo luchan por ellas y que solamente están viendo por ellas cuando creo que se ve por todos por los hombres por los adultos por las mujeres por las niñas por los homosexuales transexuales pero es difícil cuando aún teniendo jóvenes no les puedes aunque estén estudiando y aunque sea lo que sea no les puedes cambiar esa mentalidad de esa palabra para ellos eres feminazi con el más mínimo comentario que hagas ok buenas tardes citando por ejemplo en plena revolución china al jefe de esta Mao Zedong decía que las mujeres sostienen el mundo con una mano porque con la otra sostienen la mitad del cielo adecuando a las circunstancias de modo tiempo y lugar nos damos cuenta que aunque sea de dientes para afuera el papel de la mujer ha sido predominante sin embargo adaptándonos también a las circunstancias de modo tiempo y lugar y aprovechando el aforo político local que políticas públicas sugiere en específico para una sociedad tan conservadora y tan machista como la es la de los altos de Jalisco ok a ver pásenlo vayan pasenlo ayuden órale lo pediste tú primero luego va ella muy bien joven estaba estaba ella antes venía escuchando a unas diputadas gritándole a un diputado la frase famosa de puto y pensaba yo lo radical de esta posición que suele ser de hombres y mujeres su posición frente a las mujeres radicales en contra del feminismo cuál sería ok a ver no 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 son de a tres por tres porque si no a ver feminazi es una forma de deslegitimar al feminismo es absolutamente una aberración lo que hicieron los nazis fue un crimen genocida las feministas no hemos matado ningún ser humano entonces digo desgraciadamente es muy difícil dialogar con alguien que tiene ese nivel de prejuicio o que tiene ese nivel de ignorancia digamos yo soy una privilegiada en muchos sentidos del mundo en donde me he movido en donde se escuchan argumentos más que insultos eso es un insulto y es un insulto brutal y es una pena de que digamos esté aquí en Lagos de Moreno ese insulto entre los jóvenes porque lo único que está marcando es eso el nivel de miedo que le han de tener a averiguar que verdaderamente es feminismo y el nivel de ignorancia que tienen sobre lo que fue el nazismo entonces pues nada más te puedo decir eso con respecto con respecto a políticas públicas las políticas públicas tienen que ver con el contexto del lugar yo hay cosas que creo que unen y hay cosas que creo que dividen digamos yo una de mis causas en mi vida ha sido la despenalización del aborto y sé que es una causa que divide que no todo mundo estaría dispuesto y menos en Jalisco a entrarle esa causa pero yo creo que la causa de conciliación trabajo-familia es una causa que independientemente de las posiciones políticas que se tengan ya sea de partidos PRI, PAN, PRD Morena Movimiento Ciudadano todos nadie te va a discutir que tenemos que encontrar mecanismos para que haya cuidado de los seres humanos vulnerables desde que naces hasta que llegas a la adolescencia necesitas que te cuidan cuando te enfermas necesitas que te cuidan si tienes una discapacidad necesitas cuidados y cuando envejecemos vamos a necesitar que nos cuiden entonces yo creo que el tema del cuidado es un tema que une y que es un tema que en las políticas públicas actuales está fuera de la agenda política de los partidos no tenemos como yo siempre claro pongo modelos de países escandinavos y de Canadá Canadá tiene un modelo tripartito para el cuidado donde dice que es un triángulo una parte es responsabilidad de las familias otra del Estado y otras de las empresas privadas y públicas entonces las empresas tienen que tener un espacio en donde la familia lleva o al niño chiquito o al viejito con Alzheimer o a la persona que se rompió una pata o lo que sea a un espacio en donde van a estar atendidos por profesionales y el Estado paga el salario de esas personas es decir hay muchas fórmulas podemos ver en Inglaterra el cómo llevan comida caliente que se llama Meals on Wheels a las gentes viejas que viven solas el tema de la vejez que ahora yo lo estoy viendo ya cada vez más de cerca empieza a tener muchas especificidades aquí tenemos guarderías para niños y ni siquiera son guarderías para todas las personas que trabajan y hay guarderías que nada más le dan la guardería a la madre trabajadora y no al padre trabajador aunque ya la Suprema Corte resolvió que es un derecho de los padres trabajadores también tener eso pero yo pienso que como política pública el tema del cuidado es un tema que no partidiza el objetivo que todos los partidos lo pueden suscribir y a ver quién hace la mejor opción ahora eso implica hacer un trabajo de cabildeo de intervención de intervenciones pedagógicas de explicarles y además de mostrar lo que hay la ley de dependientes si tú tienes un hijo con una discapacidad muy fuerte que tiene no sé parálisis cerebral o algo así y dices ching cuando yo me muera ¿quién se va a ocupar de él? hay unos que tienen la suerte que si los hermanos pues si tu familia es de poquitos entonces hay otros países que tienen leyes para que estas personas vulnerables no queden después de que sus cuidadores primarios desaparecen solas tenemos un terreno grandísimo para proponer políticas públicas que a todos nos unan no las que nos pueden en algún momento confrontar ideológicamente bueno yo yo no soy mujerista o sea a mí que una persona sea mujer por el hecho de ser mujer ni me cae bien ni la respeto ni me parece lo máximo porque hay mujeres horrendas corruptas y tranzas y pendejas y lo que tú quieras o sea más bien es una persona que tiene en la cabeza y que ha hecho en su práctica y en su trayectoria sí me parece que además este tema de si dijeron puto o si dijeron bruto habla de nuevo de la simulación política que es un problema muy grande que tenemos y sí creo que la homofobia es una de las grandes debilidades culturales en México y que tenemos que hacer algo ya la Suprema Corte ya hace dos años resolvió que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal con lo cual simbólicamente reconoció que las personas homosexuales son ciudadanos igual que nosotros y sin embargo eso no ha aterrizado todavía a la mayoría de la población y hay muchísima homofobia pero la diferencia de mi feminismo con otros femininos es que yo no creo ni que todas las mujeres sean víctimas ni que todo lo que le pasa a las mujeres es lo peor que le puede pasar a un ser humano es decir yo tengo muchas diferencias de cómo se habla de violencia de género por ejemplo para mí la violencia de género es la violencia que ocurre por estas ideas de género lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres y en estas ideas la masculinidad y la virilidad hacen que muchísimos hombres desde que son chiquitos a chingarazos revuelven las cosas y se golpean y yo lo mato y soy muy fuerte y eso hace que los cuerpos policíacos el ejército y demás estén constituidos básicamente por hombres que salen a rifársela y que mueren muchísimos entonces si tú analizas desde una perspectiva de violencia de género no de violencia hacia las mujeres que existe que es muy fuerte y que es muy específica pero en términos estadísticos hay más violencia de género hombres que matan a hombres que son el 98.7 a hombres que matan a mujeres que son el 1.3 de los asesinatos en nuestro país entonces hay una invisibilización de la violencia de los hombres contra los hombres porque pues es normal que ellos se madrien entre ellos y se maten en cambio como a una mujer no hay que pegarle ni con el pétalo de una rosa cuando hay un feminicidio es un escándalo los feminicidios existen son horribles pero hay que ubicarlos en el rango de la violencia y darnos cuenta que hay una violencia estructural brutal en nuestro país decapitados degollados secuestrados hombres que se matan por cualquier pendejada saliendo de una cantina entonces tenemos que ubicar las cosas en un contexto muy complicado y no tener un discurso mujerista que redimensiona el victimismo de la mujer como lo más importante eso es digamos el mensaje que les quiero dejar el día de hoy y vamos a la última ronda va tenemos más a veces me alargo y a veces me acorto bueno yo quisiera comentar sobre lo del grito que dieron los diputados el problema ahí yo pienso que es más relacionado en torno a quién lo hace y la función del operador de derecho que es esa diputada que es parte de la comisión de alerta de género yo creo que ahí viene el principal problema que cuando un legislador mujer se muestra con gritos homofóbicos hacia cualquier persona ya estamos fallando desde la comisión o desde quién la puso en esa comisión ahora bien desde un contexto un poco más globalizado yo quisiera preguntar hemos visto que desde distintas épocas por ejemplo la época romana así y así la mujer en específico no tiene tanto el derecho como ciudadana o el derecho o su representación más legal entonces es una es una confrontación que se ha tenido pero es a nivel global entonces cómo o a qué se debe que países distintos como los que mencionaba Canadá o en Europa que o sea vivieron las mismas circunstancias hayan tenido más desarrollo en el aspecto de equidad de género que en México aún así aunque haya propuestas de políticas públicas en torno al respeto hacia la mujer esta sería mi pregunta gracias hola buenas tardes yo quería preguntarle que si no sería más fácil cambiar el término por uno que sea más incluyente feminismo feminismo y posverismo por uno que sea más incluyente buenas tardes es un honor conocerla en persona y que esté aquí en nuestra universidad gracias cada que la escucho usted me obliga a que toda la semana esté pensando cómo trabajar dentro de mi espacio muchas gracias por estar aquí con nosotros y preguntarle bueno si bien es cierto los medios de comunicación nos están llevando a un nuevo modelo de mujer y de verdad que es muy complicado para nosotras estar cumpliendo a lo mejor con ese requisito porque queremos ser incluidas ¿cuál sería entonces el modelo para usted como mujer que debe luchar día a día para poder ser vistas como tales? Uy Dios mío bueno a ver al compañero de atrás estos países no solamente tienen un desarrollo en términos de equidad de género tienen un desarrollo en términos de la política y de la economía y tienen toda una historia es decir si existe el primer mundo y si existe el tercer mundo y todavía somos tercer mundo aunque estemos en la OCD o sea eso es evidente ahora no no es magia o sea los países escandinavos empiezan desde finales de los años 50 o 60 a plantearse el tema de las mujeres empiezan a poner las cuotas la paridad hacen toda una serie de medidas que van a ir encaminando la sociedad y se van a ir dando cuenta en la marcha las cosas que faltan al principio parecía que había que darles igualdad a las mujeres en el mundo público y de repente se dan cuenta que eso no funciona si los hombres no se ocupan del mundo de lo privado por eso van a cambiar su política de permisos parentales por ejemplo Suecia al principio daba chance daba un año y si el hombre le regalaba los seis meses a la mujer eran permisos transferibles y después de unos años Suecia se dio cuenta que así no se cambiaban las cosas que el permiso tenía que ser a la fuerza y que si el hombre no lo tomaba lo perdía y que entonces a ver cómo le hacían esos seis meses entonces los procesos de los países tienen que ver con sus tradiciones culturales también no son países eminentemente católicos son países más bien protestantes tienen una concepción distinta sobre el lugar de la religión en la sociedad y en la política no tienen que luchar contra toda una serie de sacerdotes y obispos que están haciendo declaraciones por todas partes bastante conservadoras son países que han tenido un papel muy importante de desmarcarse por ejemplo en la guerra mundial y decir son países neutrales está el pacifismo está la preocupación por el medio ambiente entonces todo eso va a dar un nivel de perspectiva sobre la problemática de la relación de hombres y mujeres distinta a nosotros todavía nos falta un buen es decir y tenemos que hacer digamos tenemos la horrenda frontera con Estados Unidos y todas las influencias buenas y malas que nos vienen con Estados Unidos tenemos problemas estructurales gravísimos y somos una sociedad en donde no existe el estado de derecho la ley no o sea yo hago lo que puedo y convenzo y aquí me arreglo contigo y te doy una mordida y no existe esta idea del respeto a la ley del ciudadano que tienen muchos de estos ciudadanos entonces no es posible hacer paralelismos yo los uso como modelos utópicos de miren si se puede hacer esto pero digamos que en nuestra realidad latinoamericana pues vamos a tener que ir diseñando a lo mejor otro tipo de salidas y hacer más creativos sí yo también comparto que habría que cambiar el término pero eso no es un tema de voluntad individual eso es un cambio cultural cambiar el término de feminismo y eso le toca más a las generaciones jóvenes yo ya voy de salida y digamos yo ya llevo 46 años asumiéndome como feminista ya está difícil que a estas alturas de la vida digan no pues ahora me voy a llamar no sé chipihuahua un nombre raro que pongamos no o sea ustedes tienen que buscar un nombre igualitaristas humanistas no sé pero claro es un nombre que tiene una historia a mí sí me gusta la historia del término feminismo y como digamos Sor Juana Inés de la Cruz no se llamó a sí misma feminista en 1635 y sin embargo su maravilloso verso de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón es uno de los discursos feministas más modernos y más vigentes y era una mexicana que en el virreinato tuvo la lucidez para hacer una crítica a las relaciones hombres-mujeres que hoy sigue viva y que vale la pena que se la lea a quien no haya leído el hombres necios que acusáis y finalmente el modelo pues es que es muy difícil hablar de de un modelo de mujer porque yo creo que es padre la diversidad o sea creo que lo malo de las revistas femeninas es que quieren tener un solo modelo de mujer altas flacas güeras con los pelos lacios ¿verdad? y de repente meten ahí una morena o una negra pero yo creo que la diversidad humana es una de las grandes riquezas en todo caso yo sí tengo un modelo de ser humano decente que pague impuestos que sea respetuoso que sea tolerante que no imponga sus creencias de manera fundamentalista que sea honesto que no sea agresivo o sea ese ser humano viene en cuerpo de mujer y viene en cuerpo de hombre no busquemos un modelo de mujer porque hay muchas maneras de ser mujer y hay muchas maneras de ser hombre y hay mujeres que les gustan unas cosas que las otras mujeres las detestan entonces no impongamos un cartabón pensemos cuál es el ciudadano ético o la ciudadana ética que queremos que exista en nuestras sociedades que ponga esa ciudadanía al servicio de la sociedad con reciprocidad y con solidaridad que le importe el cuidado que le importe la gente vulnerable y que esté dispuesto hasta donde puede en su vida no hacer maldades ni deshonestidades ni ilegalidades ni agresiones entonces ese sería el modelo de ser humano y cabe en cuerpo de mujer y cabe en cuerpo de hombre nos da chance todavía de otra ronda una ronda más buenas tardes sí bueno mi pregunta más que nada se basa en esto muchas mujeres buscan la defensa de los hombres hacia la bueno de la violencia de los hombres hacia las mujeres pero qué pasa en esta situación de que a veces nos atacamos más entre de mujer a mujer que de hombre a mujer sí o entre los mismos hombres buenas tardes un honor que estés aquí gracias mi pregunta es bueno porque lo he vivido yo soy maestra de educación primaria y muchas veces mis derechos laborales se han visto obstrucales por los géneros los estereotipos de géneros mucho tiempo me dieron primero y segundo grado segundo grado porque a un hombre no le pueden tocar los niños más pequeños y también si solicitaba un permiso económico si era muy urgente me esculcaban para qué lo quería y si era un hombre era otorgado con mayor facilidad igual si la directora era directora la persona encargada en ese momento los compañeros hombres bloqueaban las indicaciones que ella daba para hacerla quedar mal pues es difícil conciliar en el ámbito laboral porque se supone que ante la ley somos iguales yo una vez le dije a mi directora bueno pero en mi título no dice que solamente soy maestra de primero y segundo el título de mi compañero contiene es igual que el mío entonces ¿por qué siempre me das a mí? por la idea de lo maternal entonces también ¿cómo lidiar? ok y tres ¿quién va? usted planteaba que es necesario repensar la estructura del feminismo actual para poder adentrarse o priorizar las problemáticas sociales como es la problemática del trabajo entonces es necesario hacer esta es posible principalmente hacer esta reestructuración a través del feminismo y seguirlo considerando como postura del movimiento feminista o es necesaria la búsqueda de nuevos conceptos de nuevos movimientos que desde raíz se planteen otro tipo de problemáticas sociales como lo es la del trabajo o se debe reestructurar a través del feminismo a ver lo primero era lo de la violencia existe la violencia de mujeres contra mujeres y de hombres contra hombres creo que por eso la discusión sobre la violencia tiene que tener otro encuadre y que está vinculada con la violencia estructural la cuestión de la discriminación laboral y de los estereotipos durante un tiempo la escuela nacional de educadoras de maestras no aceptaba hombres porque los maestros de jardín de infantes pensaban pues este ha de ser pedófilo qué hombre quiere darle clases a niños chiquitos ¿verdad? y estaba prohibido hasta que unos hombres pusieron una demanda de discriminación de por qué ellos no podían ser profesores de jardín de infantes es de nuevo el tema de la cultura los usos y las costumbres que tenemos podemos tener muy bonitas leyes pero los usos y las costumbres que traemos troquelados en la cabeza son absolutamente terribles yo no planteo la reestructuración del feminismo porque hay muchos feminismos yo digo que mi tendencia feminista en la cual yo participo esa tendencia para mí ha ido olvidando la importancia del trabajo y creo y se ha metido mucho más en la identidad se ha metido mucho más en la violencia yo creo que el tema del trabajo nos compete a todas las disciplinas digamos no solamente humanísticas sino también económicas y además es un tema político fundamental el del trabajo creo que el feminismo de mi tendencia tipo Nancy Fraser tiene mucho que decir y que plantear que en esta reestructuración de la perspectiva con la que se hacen políticas públicas y se analiza lo del trabajo meter el tema del cuidado la flexibilidad de los horarios conciliación trabajo familia creo que ahí hay que escuchar y retomar lo que ese feminismo ya ha trabajado pero esto tiene que ser con una perspectiva política mucho más amplia yo creo que las cosas sectarias que nada más yo con mis cuates o yo con mis cuatas no sirven frente a la complejidad de la realidad social necesitamos trabajar codo con codo confrontando posiciones no sólo las feministas los economistas los psicólogos sociales los ingenieros los politólogos o sea es un problema gravísimo y yo creo que es un problema que ningún grupo lo va a resolver por sí solo que se necesita realmente un trabajo con más o menos conjunto y pues quedan cinco minutos queda una pregunta más o una última pregunta este hombre a ver cuál hombre ahí está allí hay que darle chance a los hombres ahí se a ver mucho gusto ¿cuánto tienes leyendo a Bum Shulhan? yo tengo dos años pero bueno los he leído todos más o menos dos años y bueno algo que menciona Bum Shulhan es qué tanto se está masculinizando la mujer sobre todo con esta cuestión de lo comercial del consumo vemos programas como Jordi Shore no sé si lo has visto no tengo televisión soy siglo XIX olvídense yo soy un caso o bueno vemos esta esta chica fuera entaconada llega al cajero automático deja el carro en medio de la calle se baja llega empoderada qué tanto existe esta masculinidad esa sería mi pregunta si digamos si vemos la masculinidad como esta la ley del más fuerte yo soy aquí truenan mis chicharrones ese tipo de cosas si hay mujeres empoderadas algunas en política que conocíamos piensen en el vestir gordillo ser un cacique con faldas digamos entonces es decir la masculinidad y la feminidad no dependen de los cromosomas son actitudes culturales son actitudes culturales que tienen consecuencias y si hay grupos de mujeres políticas que si llegan a espacios muy masculinos tienen que defenderse tú si eres la única mujer en la Conago como la pobre gobernadora Pavlovich pues hay un momento en donde tienes que dar un manotazo y decir me escuchan cabrones porque si no no la escuchan entonces si hay este proceso lo que no estamos viendo es el proceso de feminización de los hombres por eso hay un desequilibrio tan brutal entonces yo creo que podríamos tener todos nosotros eso lo dice Edgar Morán en un texto precioso dice que los hombres y las mujeres todos tenemos un lado femenino y un lado masculino y que deberíamos de tener la libertad de a ratos dejar salir a uno y a ratos dejar salir a otro y ahora sí ya me voy corriendo al aeropuerto y nos vemos en otro momento agradecemos a la doctora Marta Lamas por esta amena charla y solicitamos al frente la presencia del doctor Aristarco Regalado Pinedo para la entrega de la constancia de participación y también para que nos brinde unas palabras bueno las palabras nada más agradecer la generosidad de la doctora Marta Lamas por compartirnos su pensamiento y sus investigaciones y por supuesto hacer un reconocimiento público y aplaudir al profesor Fernando Solana que anima y le da tanta vida a esta cátedra tan importante para nosotros y como no queremos que la deje el avión porque si no la vamos a adoptar aquí que la deje el avión pues le entrego una constancia de su participación y un par de libros de nuestro sello editorial muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!